Jorge Salazar, quien se encuentra precisamente en los alrededores de la penitenciaría del litoral a propósito de que se han escuchado tiroteos al interior de ese centro carcelario. Adelante, Jorge, con tu reporte. El Ecuador entero te escucha. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Me encuentro en los exteriores de la penitenciaría del litoral kilómetro 16 y medio de la vía Daule, periferias de Guayaquil, para informarles que hace aproximadamente una hora se registró un nuevo enfrentamiento dentro de este reclusorio, que habría dejado varias personas heridas. Se desconoce si los afectados son internos de acá de la cárcel o, a su vez, los uniformados, tanto de Policía Nacional, Fuerzas Armadas o, a su vez, guías penitenciarios. Han ingresado varias ambulancias, manifiestan familiares de los PPLs y así mismo quienes habitan y trabajan en este sector aseguran haber escuchado más de 100 disparos, que se han producido varias ráfagas. Dan cuenta las personas que han escuchado esta nueva balacera. Permanece todavía acá la tanqueta de las Fuerzas Armadas y hemos visto ingresar así mismo varios vehículos del Grupo de Intervención y Rescate Giri y otras unidades de choque, unidades especiales de la Policía Nacional, para tomar el control y evitar estos enfrentamientos dentro de la cárcel, donde recientemente, ayer en la noche, se produjeron así mismo incidentes que, gracias a Dios, no dejaron personas ni heridas ni víctimas mortales. Pero, para contextualizar un poco el tema de la, al menos de esta cárcel puntual, pues, justamente hace un mes fue cuando se produjo la matanza que dejó 119 reos fallecidos durante enfrentamientos entre internos que se disputan el poder dentro de esta cárcel. Vamos a conversar con las personas que están acá afuera sin mostrarles el rostro. Caballero, buenos días. ¿Cuántas ambulancias han visto ingresar? Bueno, hemos visto varias ambulancias. De golpe entraron cuatro en antes. A pesar de la presencia de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que está intervenido en Guayaquil, ¿continúan estos incidentes? Esto no es suficiente, oiga. No es suficiente porque esto tiene que haber un cambio. Esto depende ya del gobierno, de todo, que no quieren poner mano dura. ¿Sí o no? Muchas gracias. Buenos días. ¿Un poco preocupadas con lo que está pasando nuevamente acá en la cárcel? Sí, sí, preocupadas aquí con los familiares que están adentro, pero no sabemos nada. Solamente entran y salen las ambulancias, los carros de policía, llenos de policías y militares, pero no se sabe nada más. Gracias. Gracias a usted. Bueno, eso es lo que podemos informar de acuerdo a las versiones de familiares de los internos y asimismo de personas que habitan en esta zona que nos han escrito y los trabajadores. No de las autoridades, aún no contamos con información confirmada, con información oficial por parte de policía, del SNAI, de la Fiscalía, por ejemplo. No tenemos ese tipo de información, pero si existen ambulancias, el sentido común, la lógica nos lleva a pensar de que efectivamente esta balacera ha dejado al menos personas heridas. Los tendremos informados, en caso amerite la información, más adelante, con más detalles de este nuevo enfrentamiento en la penitenciaría del litoral. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Jorge, y esperemos que no haya más víctimas mortales. En todo caso, con esta información, estamos finalizando nuestro programa Noticias de la...